Imbauto, el norte de Chevrolet Para Alta Vibración es un honor poder compartir en esta ocasión con Juana Guarderas, actriz ecuatoriana, icónico personaje del mundo de las tablas en el Ecuador y por supuesto fiel representante del arte de nuestro país. Juanita, es un placer poder dialogar contigo a los muchos años y para nosotros es importante que te conozcan no solamente quienes ya te conocen sino muchas de las personas que en el mundo nos van a ver. Juanita, ¿cuándo empiezas tú a encontrarte con el teatro como tal, con las artes en tu familia, cómo se fue desarrollando ese aspecto y dónde naces, pues dónde va creciendo la Juana Guarderas que conocemos y desconocemos? Juanita, gracias Jorge Luis. Pues eso, tuve la suerte de crecer en una familia en la que el arte era parte de nuestra vida cotidiana, tal vez algo, eso tal vez no es muy común para muchas familias ecuatorianas, la nuestra menos mal si fue la música, la ópera, el teatro, la pintura, la poesía, estaba, era parte de nuestra vida cotidiana. Mi papá, Raúl Guarderas y mi mamá María del Carmen Albuja, dos apasionados por el tema artístico, mi madre más desde el lado de la literatura, la poesía, mi padre desde el lado del teatro, la ópera, eso, la música, también era hábil para pintar, etcétera. Entonces, era parte de nuestra vida cotidiana. Vivíamos además en el campo y como digo, con la suerte de que no había televisión, entonces de noche era sentarnos frente al fuego en la chimenea y que mi madre, desde su pasión por la literatura, nos introduzca en ese mundo. Entonces, a nosotros no entramos en cuentos de Caperucitas Rojas ni Christian Andersen en directo, mi mamá nos metió la Ilíada, la Odisea, Lorca, el Quijote, así como cosas fuertes, ¿no? Para ser niños. Y mi papá era como quien alivianaba un poco esta literatura contundente que mi mamá nos metía desde este lado de la interpretación, de interpretar los personajes, incluso hasta de inventarse versiones. Después, ya cuando yo más grande iba y leía El Quijote, decía, pero esto no pasa, esto, esto, ese segmento que mi papá hacía, entonces inventó, eso no existía. Cervantes no escribió eso, yo qué sé, porque mi papá jugaba, pues, también, ¿no? Pero los capítulos que no contó Cervantes, como todos ustedes. Entonces, esa parte yo creo que fue una parte muy linda de nuestra infancia y que de alguna forma ya nos metió en ese mundo, porque mi papá hacer esta interpretación de personajes lo hacía desde ese mundo súper histriónico. Además, mi papá ya empezó, antes de que se funde el Patio de Comedias en Quito, ya empezó a hacer teatro en Machachi, él fundó un grupo de teatro allá que ahora lleva su nombre, antes se llamaba Teatro Chagra de Machachi, ahora se llama Grupo de Teatro Raúl Guarderas, que a partir de la muerte de mi padre, en homenaje a él, le pusieron su nombre. Y bueno, cuando ya venimos a vivir a Quito, y mi papá estaba como diablo en botella porque no se hallaba en la urbe, llegamos a esta casona donde vivo ahora, que sigo todavía viviendo al lado del Patio de Comedias, esta casona de 1928, y mi papá entró a la bodega, donde es ahora el teatro, y se paseaba ahí, ¿no? Y decía, un teatro, un teatro, ¿qué hagamos? Un teatro, un teatro. Y saltaba, y brincaba, y silbaba, y se emocionaba. Y mi mamá, que tenía así, también eran ellos así como bien Quijote y Sancho mismo, mi mamá así con la ejecución. A ver, a lo ingeniero, por favor, venga a hacer las medidas, queremos hacer un teatro. Y entonces empieza, pues, en 1980, cuando yo tenía 16 años, se funda el Patio de Comedias. Pero yo esos dos años anteriores a que ya sea de la apertura del patio, igual en esta casa se hacía ese tipo de trabajo. Veníamos, ensayaban, digo, porque todavía yo era media guambrona y yo era media bollerista nomás de sentarme a ver, pero ya me encantaba, me encantaba ver las obras de teatro y los ensayos y todo eso. Y ahí a los 14 años se me ocurrió con dos amigas en el colegio, fundamos un club de teatro. Yo tenía 14 años de ahí y luego ya a los 17 años ya me subí por primera vez al escenario tímidamente para mis papás sorprendidos porque yo era una adolescente súper, súper, súper tímida. Era súper tímida, entre otras cosas, porque creo que había muchas cosas del mundo que no me gustaban, que no me parecía cómo funcionaban y de alguna forma me aferraba como todavía quería ser niña, todavía quería jugar. Y eso fue lo que hizo el teatro, fue mi tabla de salvación, me salvó de una crisis adolescente en el que me di cuenta que yo podía seguir jugando, que sí podía seguir jugando y que el espacio de juego principal era el teatro. Entonces ahí empecé, ya entré, hice mi primera obra, como digo, a los 17 años, era una obra de teatro para niños, la lección de la luna. Ahí ya compartimos el escenario con mi papá, con el Carlos Freire, con la María Beatriz Vergara, bueno, varios actores y actrices de ese entonces y fue muy, muy grato para mí. Esta oportunidad que tuviste de vincularte, bueno, inicialmente con tus padres, pero posteriormente ya tú acabas de mencionar a dos personajes del teatro también, que son fundamentales. ¿Cuándo decides de alguna manera profesionalizar esta aspiración? Verás que yo ya cuando tenía que tomar la decisión de entrar a la universidad, fue súper duro para mí. A mí ya me gustaba muchísimo el teatro, pero yo veía que mis papás tenían que invertir en el patio de comedias, ¿no es cierto? Que no era, que más que ser un espacio que les generaba ingresos, era un espacio en el que ellos subvencionaban la cultura, eso es lo que hacían. Entonces yo decía, changos, a esa edad, uno cuando tiene 18 años, ¿qué quieres de la vida? Ser libre e independiente, ¿no es cierto? Quieres irte a vivir casa aparte, ¿no es cierto? Entonces yo decía, no, pues, o sea, no voy a poder, si estudio teatro, yo no voy a poder ser una persona independiente. Entonces, finalmente, después de un año así como de año sabático, conseguí una media beca y me fui a Estados Unidos a estudiar y ahí estudié como carrera principal ciencias internacionales, pensando que iba a salvar el mundo, porque estaba en esa edad que uno cree que puede salvar el mundo, y por otro lado hice como carrera secundaria teatro. Entonces, los cuatro años que viví en Estados Unidos, sí hice teatro, en español, en inglés, y hasta en francés llegué a hacer la cantatrice chauve, la cantante calva. Ya, de Ionesco. De Ionesco, ajá. Entonces, bueno, fue así como una experiencia también para mí súper bonita, y yo me acuerdo que mis mejores amigos latinos, así tenía un súper pana, un amigo panameño, que me decía, me decía, Juana, no, o sea, tú eres actriz, ¿tú qué haces? Sí, o sea, yo veo que a ti te va bien en las ciencias internacionales y tienes buenas notas y todo, pero lo tuyo es la actuación. Y yo me acuerdo que efectivamente ese último semestre terminé así como con la cosa, ya tengo que terminar porque ya me faltan meses para terminar y llevar el cartón a enseñar y que ya no me molesten más o menos, ¿no? Y bueno, cuando volví a Ecuador, lo primero que hice fue, a ver, quiero, quiero, retomemos, teatro, ¿no? Y volví al patio y mi papá estaba muy en toda la onda de los clásicos, mi papá siempre un amante absoluto de Chekhov, de Lorca, de Shakespeare, de Stringberg, entonces yo decía, ya, sí, chévere, todos esos clásicos, bacán, pero ¿qué hay del teatro ecuatoriano? ¿Dónde están los jóvenes dramaturgos? Y ahí le conozco a Luis Miguel Campos y conozco la dramaturgia, Luis Miguel había acabado de estrenar el monólogo bellísimo, el Medardo, versión punk. Bestial. Que era genial. Bestial. Entonces, a partir de ahí yo dije, ya, a mí esto me interesa, estos dramaturgos ecuatorianos. Y ahí empezó mi vínculo con Luis Miguel Campos, con El Guido Navarro, con la Elena Torres, con la Marta Ormaza, con la Churros, Marisela Valverde, con mi prima Noemí Albuja también, que estaba, era parte también del elenco, y empezamos esta historia de intentar poner en escena distintas obras de Luis Miguel Campos, hasta que finalmente, un momento, pasamos de estas obras de gran formato, que son, para mí, creo que de las mejores obras de Luis Miguel, que tal vez el público no conoce, que el público tal vez conoce las obras, como él mismo les llama sus juguetes escénicos, como La Marquita se ha muerto con leucemia, o El Pán, o El Rabo de Paja de la Anita Suquillo, esos son como sus juguetes, La mierda, ajá, ese era el juguete escatológico. Sí. Entonces, de pronto el público no conoce estas otras obras de gran formato de Luis Miguel, que yo logré, por lo menos, poner en escena una, que fue El Secreto de la Azucena, sobre, justamente, Mariana de Jesús, sobre la vida de Mariana de Jesús. Entonces, bueno, ahí nace ya, pues, esta, 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 de alguna manera, este, 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 este grupo, este equipo, este, 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 sí, pues, este equipo creativo en que nos lanzamos a, a La Marujita se ha muerto con leucemia y a varias otras obras de Luis Miguel, y luego ya de otros autores y otras propuestas, y de alguna manera nos volvemos como un eje creativo del patio de comedias, un eje bastante femenino, en el que, de alguna forma, la presencia de Elena, de Marta, son como la presencia más constante siempre, y luego vamos invitando a otros actores, actrices, directoras, directores para los diversos montajes. También pude estar en alguna, he estado en algunas obras del Pequi, Andino, como el Quito con K, que fue bien, bien, una experiencia loquísima, yo creo que una obra icónica, y así, pues, toda la historia, todos los años montando por lo menos un... A propósito de lo que estás comentando, y sobre todo tomando en consideración la importancia que tuvo, por ejemplo, este juguete escénico que se convirtió prácticamente en la obra más representada aquí en el Ecuador, me parece que tiene un récord, la Marujita se ha muerto con leucemia. Ese ensamble entre Marta Ormaza y Elena Torres resultó bastante peculiar, si cabe ese término, ¿no? Porque no solamente que funcionaba las regiones ecuatorianas, sino que patentizaba toda una serie de cuestiones sociológicas, culturales, políticas de nuestro país. ¿Cómo logra definirse un poco ese equipo? Que bueno, algún momento también hasta Guido Navarro dirigió las Marujas. Sí, bueno, esa historia de las Marujas fue interesante porque el elenco original con el que estrenamos la obra fueron la Churos, la Marisela Valverde, que había salido del grupo de Teatro Mala Hierba y se juntó a nuestra propuesta, la Marta, que hacía el personaje de la costeña, la Marta Ormaza, que hacía el personaje de la quiteña y yo hacía la cuencana, y el Guido nos dirigió este texto de Luis Miguel que nosotros ya le hicimos como una adaptación bastante libre al texto original. Entonces, una vez que estrenamos la obra, realmente no teníamos ni la pretensión, ni la idea de que iba a ser una obra que iba a permanecer tantos años en el tiempo, ni nos imaginaba. El Guido era el único que medio sí profetizó. Yo me acuerdo que algún momento él decía esto va a impactar full, a la gente le va a encantar. Decía, me acuerdo que un par de veces dijo así en el proceso creativo. Y bueno, cuando estrenamos la obra, de alguna manera habíamos planificado hacer seis semanas de temporada, que seis semanas, cuatro funciones diarias, cuatro funciones semanales, 24 funciones, era bastante, era como suficiente para una obra. Y tan es así que la Marta había planificado irse a Italia porque había nacido su hija Paloma, iba a Italia con su marido en ese entonces italiano, a que la familia italiana conozca a su hija que acababa que era bebé, ¿no? Y entonces ahí entró la Elena Torres a reemplazarle a la Marta con el personaje de la quiteña. Y ahí estuvo el segundo elenco, que era la Churros, la Elena Torres y yo, por un tiempo. Y finalmente, la Churros, que tenía que, para ser su personaje, me acuerdo, tenía un vestuario del Enrique Váscones, que era como una gorda de botero, tenía que meterse en una esponja que era del cuello hasta los pies. Y eso le generó un problema de salud, obviamente, porque además teníamos tantas funciones, a veces dos, tres funciones diarias, viajes, etcétera, que a la Churros le generó un problema de salud y ella decidió retirarse del montaje. Y justo cuando la Churros decide retirarse del montaje, regresa a la Marta Ormaza de Italia, que se había ido, y ahí es cuando finalmente se queda este equipo que tú dices que, para mí sí es importante contar este pedazo de historia, entre unas cosas, por darle también crédito, que es importante a la Churros, Marisela Valverde, que fue parte creativa y parte muy importante del arranque del proyecto de la Marujita, pero que finalmente ella, por su decisión, decidió retirarse, por su deseo, digo, decidió retirarse. Y cómo entró la Marta y finalmente se arma este elenco, que yo me acuerdo que cuando estábamos las tres juntas trabajando los primeros ensayos, nos sorprendió mucho a las tres y decir, wow, qué bien que, o sea, esto, qué bien que funciona este trío, no es que con la Churros no haya funcionado, sí, claro que funcionaba, pero sentimos, yo sentí algo muy potente y las tres lo comentamos, dijimos, qué foco esto, cómo está funcionando, nos quedamos con esa sensación muy potente, ¿no? y al poco tiempo de eso me acuerdo que ya nos pidieron para unas fiestas de quinto que hagamos un sketch de las marujas, que fue la primera vez que salimos de esa dramaturgia, hicimos un sketch para la elección de reina de quinto y me acuerdo que fue un sketch que justamente era una sátira sobre el concepto de la elección de reina y el público se gozaba y era transmitido en vivo por Teleamazonas y todo el mundo, guau, estaba feliz, menos la Fundación Patronato Reina de Quito porque no les gustó que les hagamos una crítica a eso y nunca más de la vida nos volvieron a contratar y se resintieron a muerte, todos, menos del público y menos de las miles de personas que vieron, que a eso le encantó, entonces a partir de ahí dijimos, está esta posibilidad de que nosotros creemos nuestra propia dramaturgia, es decir, ya trabajar una dramaturgia de personaje y esa dramaturgia de personaje es posible también por todo el trabajo del Guido Navarro que por cierto le mando saludos que ahora creo que está viviendo por Atuntaki en Inbabura siendo maestro o Tabalo creo que está viviendo Tabalo también está, sí. Ajá, entonces aprovecho para mandarle saludos porque de verdad el Guido es un fantástico maestro y lo tengamos en algún momento también acá. Ojalá, sí, y ese encuentro, o sea, ese trabajo que hicimos con los personajes, de creación de personajes con el Guido fue un trabajo tan contundente que por eso permitió esta dramaturgia de personaje. Entonces a partir de ahí más o menos desde el 91 en adelante hasta ahora, hasta la presente fecha incluso con la ausencia de la Martita es que nosotras hemos creado muchísimos, más de 300 de 400 guiones de entremeses, de sketches, obras de teatro, tenemos este spin-off de las marujas que son como siete obras siquiera que hemos descrito nosotros mismos que las marujas de Entre Terecas, las marujas que hay viejas para ver, las marujas navideñas, las marujas de Entre Memorias y Efemérides, las marujas, o sea, tenemos... El secuestro de la Tránsito Smith también está en eso. La Tránsito Smith ha sido secuestrada, ese fue un texto, sí, es verdad, ese es un texto de Luis Miguel todavía, ese sí era una, porque Luis Miguel sí escribió una trilogía con los tres personajes, escribió La Marujita se ha muerto con Leusenia, en la Tránsito Smith ha sido secuestrada, que es así y la pusimos y Génesis y Decadencia de la Papachola, que el Génesis y Decadencia de la Papachola la hizo con actores hombres, exacto, sí, la hizo con el Pepe Morán, el David Torres y el Marcelo Tuma, que eran hombres haciendo los personajes de las marujas, que fue genial también para nosotros, fue súper divertido poderlos ver y súper buenos actores, fue súper loco eso. ¿Cuántas, ¿cuántas representaciones se hicieron aproximadamente, Juanita, contando teatros fuera de Quito y alguna? Solo de La Marujita se ha muerto con Leusenia, la Marta, nuestra querida Marta Armaza, que nos ve desde el más allá, era la que llevaba las contabilidades de eso y más o menos la última temporada que hicimos de La Marujita se ha muerto con Leusenia, es justo porque la Marta nos pidió, mira, en noviembre del 2017 la Martuca dijo, vean, a ver, hagamos, hagamos una temporada, ahorita estoy bien, justo la Elena también había tenido una caída y tuvo problemas de salud también, estábamos, ahorita estamos las tres bien, vean, hagamos, hagamos. En el 2017 la Marta contabilizó que estábamos cerca de las tres mil funciones. ¡Qué increíble! Y aparte de estas tres mil funciones, tú también como actriz estuviste participando de algunas, si quieres, representaciones escénicas y estuviste también alguna vez en los monólogos de La Vagina. Así es, hicimos, hicimos, los monólogos de La Vagina cuando se pusieron por primera vez en Ecuador, justamente, nos propusieron los productores que trajeron la obra al Ecuador, nos propusieron a Elena, a Marta y a mí que hagamos una versión, pero justo yo había aceptado un trabajo en Buenos Aires, era una coproducción de Ecuador con Argentina y acepté ese trabajo y me estaba yendo a Buenos Aires, Elena había aceptado un trabajo de un trabajo de artes con los niños de la provincia de Bolívar y entonces la Marta se quedó e invitaron a otras actrices, creo que esa la dirigió una primera versión, la Viviana Cordero, estuvieron como diez actrices distintas y tuvo su gran difusión y luego cuando ya volví yo de Argentina, Elena volvió de Bolívar, los mismos productores nos dijeron, bueno, ya están las tres aquí, hagamos una versión de ustedes y entonces hicimos una versión nuestra de los monólogos de La Vagina en la que Elena, Marta y yo hicimos la adaptación de los textos que fue genial, de verdad, qué pena que yo con poca humildad lo diga, pero fue una versión bien chévere, yo he visto muchísimas versiones de los monólogos de La Vagina y creo que de verdad, honestamente, siendo sincera, esa era una versión bastante acertada porque tenía, jugaba con esto de lo testimonial pero también tenía su teatralidad ahí y yo siento que fue una versión bien chévere, hicimos también muchísimas funciones de los monólogos de La Vagina, muchas temporadas en muchas ciudades del Ecuador y creo que nuestra versión la tuvimos más o menos unos seis o siete años iba, digamos, presentando. Vamos a ver algún video en donde estén representadas esencialmente las marujas, ¿no? La marujas muerta con leucemia, una obra también icónica en el Teatro Nacional. Volvemos de seguida acá en Alta Vibración con nuestra invitada de hoy, Juanita Guarderas. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 con la novedad mi teñenta que estando en el campo usted me estresa cuando podría estar gozando de mi espíritu bucólico y pastoril. Atención, atención, problemas en la retaguardia, el terreno es poco aclable y estoy enredada para abernarle a Campetre. Más bien dicho, ayude, pues. Lita, socorrámosle, la encarna. Anda vos, amorcito, anda vos, no ves que estoy ocupada ya. Jesús, qué falta de humanidad. A ver, a ver. Yo me declaro de huelga de brazos caídos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. A ver, yo le ayudo, yo le ayudo. A ver, agarrecito, ¿qué sirve? Déjelo otro. Vamos, 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 para acá, para acá. ¿Por aquí? Acá, acá, por acá, por acá, por acá. No, por... ¡Cleta! ¡Cletito! ¡Tarán! Hasta mesa trajiste. Soy virgencita, llevo las flores y entre las flores me pongo yo. Soy virgencita, llevo las flores y entre las flores me encontrarás. ¡Qué bello! Bueno, se instala la sesión. Yo me he quitas aquí por si acaso. Tengo protector solar. Ah, perdón. Eh, eh, eh... Ah, 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 tengo todo lo que necesite. Disculpe. Vuelvo y repito. Se instala la sesión de nuestro comité de beneficencia en esta sede temporal ya que el temporal ha desvencijado nuestro techo. Y la pregunta es ¿qué será de hacer? Eh, eh... Desvencijada. Desvencijada, chavita, desvencijada. Tengo yo las iquis, hombre. Es que anoche, después de años, tuve un sueño húmedo, pero... húmedo, lo más húmedo que hayan podido conseguir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Amoseto. Punto Dios. ¿En qué tiene que ver tu humedad con nuestra catastrófica realidad? Letita, la situación de Abrilita también es catastrófica, pues. Mijita, me voy a poner en campaña para buscarle novio a usted. Pero no es de esa humedad que yo hablaba, no. Pero de todas maneras me haría su favor. Yo no, mijita, el novio es el que le dio el favor. Ah, sí. Me doles cuentos. Fue una pesadilla horrorosa. Yo vi unas imágenes húmedas, pero de terror. Y a mis caras desesperadas, mares embravecidas, olas gigantescas, mamíferos muertos y no un placer. No hay duda. Tu sueño es premonitorio. Se viene el fin. Ay, ¿cuál fin? Pues, ¿cuál fin, mijita? Si hay ese siglo que nos vienen anunciando que el apocalipsis, que el apocalipsis, que el apocalipsis, que el apocalipsis. Y en total no pasa nada. Nada, nada, nada. No pasa nada. Que vos no lees el periódico, que no escuchas la radio. Ya se compró una mega pantalla plana. ¿Para qué, samusito? Para ver el fashion TV a deber sido, ¿no? Para ver qué más consumes, porque vos no te hicieras de seguro nada. Yo no, mijita. A mí me da depre la crónica roja. Crónica roja. La crónica roja es lo que está pasando en nuestro mundo verde. Tsunamis, ciclones, inundaciones. Todas las catástrofes naturales juntas. Catástrofes naturales, dijiste. Esos son desastres, amorcito. Desastres producidos por el irrefrenable consumo y el equivocadísimo desarros. Ay, mi hijita. Ya me hicieron asustar a mí. ¿No? Ya me desm... Ya. Desmáñese, desmáñese. Ya encasna, encasna, encasnita, por Dios. Reacciona. Si tenemos hasta que hacer por nuestra pacha, mamita. Para salvarle, amorcito, y salvarnos. Menos mal, somos el único país en el mundo que tenemos consagrados en nuestra Constitución y en los derechos de la naturaleza. Cierto. Resulta, pues, que el otro día me iba a tomar mi agüita de vieja y ese rato, hombre, arrancó la hoja de toronjil, no me chile a la planta y me dice, pues, que ya todos los animalitos, todas las plantitas que tienen abogado, uno les hace algo, te mete en juicio. Ah, ahora todo bicho y toda planta tiene abogado. Qué absurdo, mijitas. Verbigracia. Esta palmera se enoja conmigo. De un cocaso me mata, pues. Es un absurdo jurídico, mijitas. Lo absurdo ha sido, amorcito, negarle todo derecho a la naturaleza. ¿Para qué? Para quedar como especies extintas cual dinosaurios. Ay, de amiguitas, bien se sabe que todas las constituciones del mundo están repletas de normas que no se cumplen, que se quedan en el papel. Para comenzar la de los gringos, pues. Dicen que es la más perfecta. Everybody has the right to be happy. ¿Ustedes han visto alguna vez un gringo feliz? Yo no. Yo sí, yo sí. En las películas cuando es el happy en... Oh, oh, oh. Oh, el muñequito sonrido que tiene el happy face. Well, don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Eh, un ratito, un ratito, un ratito. Pero para estar así happy, happy, bien felices, hay que exigir. Que se cumplan los derechos de la naturaleza a rajatabla, moceto. Qué orgullo, cholitas, tanto local como nacional que en el contexto internacional seamos el país pionero en darle una voz a la pachamamita. Salud, viejita, salud, salud. Salud. Y bueno, sí, las marujitas hicieron historia y se produjo una gran revelación acerca de la capacidad no solamente histriónica, sino el ir redescubriendo un poco nuestra identidad tan fragmentada de los ecuatorianos. A veces tenemos cierta esquizofrenia a nivel de de nuestro... Regionalismo. Regionalismo, se nota... Todas, regionalismo, clasismo, racismo. Total. Todos los... Terrible. Después de la marujita tú emprendes también, digamos que no sería... La palabra está bien emprender un poco, optimizar la capacidad que tenía el patio de comedias como para ser no solamente un teatro donde se presenta esta obra, sino varias obras y muchas actrices estuvieron ahí inmersas en este proceso de promoción, difusión de la cultura, ¿no? Así es. Sí, justamente yo me hago cargo del manejo del patio de comedias, coincide eso, ¿no? Yo asumo, tomo la posta, mi mamá era quien manejaba los diez primeros años del patio y yo de alguna manera le propongo tomar la posta para yo manejar el espacio y me puse como primer objetivo justamente el objetivo de la continuidad y ese objetivo de la continuidad quería decir programar la sala de teatro de jueves a domingo los 365 bueno, por lo menos todas las semanas del año y lo logré y lo logré con una gran aceptación por parte del público y eso sucedió de manera continua y seguida hasta marzo del 2020 que se vino la pandemia y que efectivamente transformó la historia del patio de comedias transformó mi historia yo me desperté un 27 de marzo del 2020 así con las lágrimas que se me iban el día internacional del teatro y me grité más o menos a mí misma Juana entiende entiende que no vas a ser la misma actriz que eras ni el patio de comedias vas a ser el mismo espacio que era por mucho tiempo yo percibí o sea lo que ya veíamos que estaba pasando en el mundo que no era una cuarentena de 40 días y ahí es cuando me dije ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? y en esos días yo tengo la suerte de que vivo al lado del teatro sin romper el confinamiento con la suerte de que tenía de vecino al lado mío a Roberto Sintes que es un productor audiovisual además experto en accesibilidad a las artes que es justamente este tema que permite a las personas con discapacidad acceder hicimos ya habíamos trabajado con él en el 2019 con el monólogo de la Susana Pautazo que está aquí que está aquí la Susana Pautazo la Venadita hicimos hicimos con ese monólogo y con coproducción con España y ganándonos algunos fondos concursables de España y del Ecuador le dotamos al monólogo de la Venadita de accesibilidad universal eso ya lo hicimos en el 2019 es decir la obra ya la podíamos presentar de manera presencial la hicimos prioritariamente justamente para beneficiarios del MIES en siete ciudades del Ecuador realmente personas de situaciones sumamente vulnerables tanto desde el tema económico como social porque eran familias que en muchos casos tenían más de una persona con discapacidad ya hicimos esta gira y Roberto se quedó en el Ecuador para en el 2020 continuar la gira pero se viene la pandemia y ahí es cuando yo le digo Roberto a ver tú eres productor audiovisual yo estoy aquí en un teatro mis hijos hacen clase por Zoom hagamos teatro por Zoom a ver probemos y él me decía al principio no espéranos digo no esto tiene que funcionar tenemos que poder si bien no es lo mismo obviamente no es lo mismo la presencialidad y la esencia del teatro es lo presencial pero vaya si todos los profesionales tienen derecho a teletrabajar nosotros ¿por qué no? ¿y qué vamos a hacer? porque además de verdad tú sabes o sea como artistas como gestores culturales no es que tú tienes un sueldo fijo no tienes un ingreso yo no he sido asalariada del Estado jamás entonces ok tengo que inventarme mi supervivencia soy mamá tengo dos hijos ¿qué hago? ¿cómo sostengo todo lo que hay que sostener? ¿cómo sostengo el patio mismo? claro entonces ahí y arrancamos a hacer teatro por Zoom y Roberto ya desde las primeras funciones me propuso que ya las que ya hagamos que trabajemos la lengua de señas con la persona David Paz Puel que hace lengua de señas desde su casa para las personas con discapacidad auditiva entonces justamente eso es lo que eso es lo que se vino en la pandemia y luego eso terminó en el proyecto que se llama Teatro Contigo porque ya me preguntaste otra cosa y me fui por otro lado yo pero bueno qué importa hablemos del Tiflo Radio del Tiflo Teatro ya ok entonces nace ya empezamos a hacer hicimos esta propuesta por Zoom a la gente le gustó un montón obviamente tuve montones de críticas por los mismos compañeros de teatro diciendo eso no es teatro y luego finalmente mucha gente de teatro de música y de las distintas artes adoptó este mismo mecanismo porque era válido entonces todos los días me llaman y cómo hiciste y cómo no sé qué y yo encantada de la vida les daba mi súper know-how de cómo hacer esto y la gente empezó a hacerlo desde sus casas también y fue fue una tabla de salvación para muchos músicos etcétera me llamaba todo el mundo a eso y entonces ahí como ya hicimos esta prueba se lanzaron los fondos concursables del Ipsy que es del Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación y ahí postulamos para hacer una cartelera como espacio tú podías postular como espacio independiente podías postular para una cartelera y postulamos con diez obras ganamos nueve que ya era bastante ganamos la posibilidad de producir nueve obras ecuatorianas para filmarlas aquí en el patio de comedias o sea como teatro grabado obviamente pero con esta posibilidad de cada una de que cada una de las nueve obras tenga subtitulado lengua de señas audiodescripciones para personas con discapacidad visual auditiva y cognitiva entonces tenemos esta página web que yo le invito al público a conocer que es www.teatrocontigo.com este proyecto al haber sido un proyecto subvencionado y con el objetivo justamente de reforzar a este público de personas con discapacidades diversas discapacidades y adultos mayores obviamente también es gratuito es gratis para las personas con discapacidad para el adulto mayor tú entras a la página y simplemente compruebas a través de una cédula o de un carnet que eres una persona con discapacidad y puedes acceder de manera gratuita cuando tú quieras descargarte como una plataforma cualquier otra descargarte te manda el enlace para que puedas ver la obra maravilloso de esta iniciativa ¿hay algún registro audiovisual? sí está 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 ahí en la página www.teatrocontigo.com ahí están las nueve obras y también en la página está también como alguno de los materiales que puedes usar como para para reforzar esta conversación y lo que lo que hemos hecho en esa cartelera están cuatro obras que son parte del del repertorio del patio de comedias y también de otros grupos de teatro hay teatro para niños entre nuestras obras está la venadita está las marujas entre memorias y efemérides está el tetragrama que es una obra de Luis Miguel Campos también sobre sobre la historia ecuatoriana está la casa de Bernarda Alba también entre otras así es que el público puede escoger las personas digamos el público regular que quiere ver la obra sin accesibilidad universal puede también hacerlo es decir puede ver y ahí le cuesta cinco dólares y ese costo de cinco dólares lo que ahora nos permite es que la página pueda mantenerse más tiempo viva maravilloso maravilloso esto fue un proyecto icónico te digo es la primera cartelera de teatro virtual accesible a personas con discapacidad adultos mayores etcétera no solo en el Ecuador sino en Latinoamérica nos entrevistan de Chile de Argentina de Perú todo el tiempo y es realmente un producto que ha llamado muchísimo la atención en ese sentido poder justamente ir a ese público que normalmente ha estado excluido definitivamente de las artes así es www.teatrocontigo.com correcto eso es bueno vamos nosotros a conocer un poco más sobre este asunto les tenemos un audiovisual y enseguida volvemos con más acá en Alta Vibración y Juanita Guarderas El Teatro Patio de Comedias y Uptent presenta Confesiones de una Ramísela Morslaca y Original en Cuadrentena Capítulo 1 Quédate en Casita Chola que bueno que te reportes vaya en estos tiempos pandémicos más no pampagruélicos del coronavirus ¿yo? ¿sola? no Cholita estoy acompañada de mi sobrina el Zuccox vino a hacer unas gestiones y ya nada le tocó quedarse aquí acompañándome toda la cuarentena se va a quedar conmigo si no aburrida que va empiezo la jornada rezando la novela al San Hipoclorito de Sodio ¿no le conoces de ese santo? ay Chola pero es el único el único que nos cuida del coronavirus si Cholita si no sabes cómo funciona sencillo Chola agarras una tapita y diluyes eso en un balde de agua coges el chapeador y te pones a chapear por todo lado pisos paredes gradas pero eso sí alabanciosamente repitiendo las letanías al San Hipoclorito de Sodio que dicen más o menos así te voy a poner en Hans Free San Hipoclorito de Sodio rogad por mí San Hipoclorito de Sodio velad por mí San Hipoclorito de Sodio por la misericordia de Dios libradme del coronavirus amén alabanciosamente ahora te cuento Chola que mi sobrino el suco Jesús mozalbete adolescente adolescente de imprudencia no quería salir a la calle me tocó poner doble candado es que es un alegón que cree que todo lo sabe que dice que es conspiración que esto que es tocho que los huevos del pocho le dije no cholo ya por fin se distró con una guitarrita que ha tenido así chiquita que le llaman el ukelele nos que y se nos pusimos a cantar y nos salió una canción verá suena más o menos así lavarse las manos bastante seguido esto no es en vano hazme caso mi amigo no te toques la cara te pido por favor mantén la cuarentena quédate indoor quédate en casa quédate en casa es hora de cuidar a la masa no le tengas miedo solo sé prevenido sigue las instrucciones quédate tranquilo COVID-19 a mí no llegarás estoy dentro de casa calmada y en paz quédate en casa quédate en casa es hora de cuidarnos en masa ¿te gustó? ¿te gustó? ¿no? ojo estas son iniciativas que no solamente estimulan la imaginación sino que producen una aproximación verdadera con las personas con capacidades diferentes y yo quiero felicitarte de la manera más más formal no por esta iniciativa pero Juanita Guarderas también ha hecho cine yo recuerdo haberte visto en una película que creo es colombiana y estuvo nominada al Oscar no me acuerdo si era María María Llena eres de gracia eso María Llena eres de gracia no sé si es una adaptación de una de Jean-Luc Godard no creo que tiene que ver pero que es Dios te salve María alguna nota sí era pero pero en el cine ¿desde cuándo? porque estuviste creo en La Tigra también si no me equivoco no en La Tigra no estuve en La Tigra pero estuve del Camilo estuve entre Marcia y una mujer desnuda que hacía también un personaje chiquito un figurante estuve en el Prometeo Deportado del Fernando Mieles en el Titán en el Ring de la Viviana Cordero estuve estuve en una coproducción bien interesante tal vez una de las más potentes en las que he trabajado que era una coproducción austríaca francesa alemana rodada en el Ecuador y en Colombia y en algunos países del Asia que se llamaba La Medición del Mundo Measuring the World que es ajá que es una película sobre Humboldt claro claro Luis Miguel también creo que estaba Luis Miguel Campos también creo que estaba involucrado en eso esa era una película mucho más atrás la que tú dices esa era la nieve de los Andes entonces es diferente claro esta que te mencioné esta última fue una película que la rodamos en el 2010 2012 más o menos y es una película que ha ganado en España entre otras cosas se ganó premio mejor vestuario mejor arte el director de arte era uno de los directores justamente de la saga de Harry Potter yo tenía se trajeron pero así los containers enteros de vestuarios y de elementos de la época ¿no es cierto? ¿cómo se llamaba? discúlpame ¿cómo se llamaba? La Medición del Mundo ya La Medición del Mundo La Medición del Mundo se llama la película o en inglés Measuring the World ya de hecho la película está en alemán y en alemán y en francés y con sus títulos en español fue bien interesante de esa película ahí me sorprendió mucho la reacción del director sobre este país sobre el Ecuador el man era boquiabierto y es algo que se me quedó a mí resonando mucho y él decía en este país se puede se puede simular cualquier otra geografía de hecho tenían escenas que tenían que ir a grabar en los Himalayas y que las rodaron en el páramo del Cotopaxi y que se trajeron solo elefantes les faltó traerse pero trajeron vestuarios todo y ambientaron y parecían los Himalayas ¿no? entonces yo a partir de ahí decía de verdad si yo fuera ministra de turismo realmente una cosa que haría es venderle al Ecuador como locación este país sería una locación para el cine brutal o sea ellos se ahorraron aquí en el Ecuador un montón de dinero para no tener que viajar con todo el crew a Asia a hacer toda toda una cantidad de escenas ¿no? claro eso fue increíble yo tenía el director porque si en realidad el Ecuador es así pues es así es así entonces se rodaron creo que el guido también participó en alguna de estas escenas de esta película y yo tenía un vestuario que era del 1800 o sea realmente la tela ¿no? no es que era el vestido hecho en 1800 pero la tela era un gobelino del 1800 y yo rodaba una escena en Mindo y tenía tres personas solo para mí que era un personaje figurante por Dios o sea que tenía cinco o seis diálogos creo tenía tres personas de vestuario solamente para que me acompañen a mí a levantar este vestido yo con las botas de caucho en medio de los lodazales de Mindo esta era una escena increíble porque era una escena en la que Humboldt está en un mercado de esclavos negros y entonces Humboldt llega y pierde la cabeza al ver esta situación era súper rodar esa escena fue súper fuerte para mí porque había efectivamente actores y actrices extras etcétera personas negras del Ecuador de Colombia de Haití también había bastantes personas grabar esta escena con ellos prácticamente desnudos encadenados en la lluvia de Mindo era tan fuerte era tan conmovedor que tú veías eso y decías no puedo creer que como humanos atravesamos por esto no puedo creer que esto de la esclavitud apenas se abolió hace qué doscientos años era fuertísimo entonces en esa escena Humboldt entra y les libera a todos yo hacía el personaje les libera a todos los esclavos y los esclavos se quedan así como y ahora para dónde agarramos mijo qué hacemos yo tenía yo tenía que mi escena era que yo era una criolla de la América de aquí del Ecuador o de la América ¿cierto? colonial que entonces llevaba a mí que había dado a luz al mercado a comprar justamente una nana para que le amamante a comprar una nana para que le amamante a mi nieto esa era la escena y yo tenía que ir era una subida así trepada un señor que trabajaba de cargador aquí en un mercado de San Roque actuaba me cargaba no sólo a mí sino a la silla de madera sobre la que yo me sentaba en una en un en un lodazal así en su vida por Dios y hacíamos la escena corte vuelve a repetir yo cada vez que me bajaba lloraba y le pedía al señor perdón perdón perdóneme 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 por favor perdóneme era tan fuerte era tan fuerte eso era horrible y el señor me decía no te preocupes no te preocupes yo todos los días cargo diez veces dos tres quintales me decía no perdóneme perdóneme era tan humillante era horrible era ponerse en ese lugar era y me acuerdo que uno de los actores me preguntó era un francés me preguntó y cómo se siente estar en esa silla cómo yo le dije horrible o sea yo no es que me sienta bien o sea me siento es humanamente terrible entonces uno pasa por esas contradicciones cuando estás rodando una película de época como esa con esas escenas tan intensas entras en esas contradicciones que tienes que hacer tu personaje tienes que hacerlo como es y cumplir con eso pero internamente también todo lo que te acontece es súper fuerte sin prejuicios pues realmente es brutal esto pero pero en el cine de alguna manera en el cine ecuatoriano bueno todavía nos falta nos falta explorar un poco más probablemente con el tiempo ya vayan decantándose pero también estuviste en la televisión en la televisión también participaste no solamente como panelista de algunas series de mujeres sino también estuviste en alguna serie de televisión tal vez sí bueno estuve en el Coavisa estuve en Dejémonos de Vainas como un personaje invitado ellos me invitaron a ser parte de la serie pero yo me acuerdo que en esa época estaba difundiendo un monólogo también dirigido por Guido Navarro que era mi monólogo el diario íntimo de un adolescente entonces yo estaba embaladísima con mi monólogo y no quise comprometerme así porque la tele en esas épocas bueno en general cuando te metes a un compromiso de una serie tienes que entregarles la vida completa entonces yo no estaba dispuesta Elena y Marta sí se quedaron como personajes fijos de Dejémonos de Vainas y yo les propuse que más bien me inviten así como a personajes esporádicos luego de eso también estuve en algunas de las de este momento que fue bien interesante mira mirando atrás esta propuesta de Carl West de tomar literatura ecuatoriana o historia ecuatoriana fue bien bien bonito yo cuando pienso en eso digo hecho con las cámaras y la tecnología de ahora esas series podrían estar en Netflix esa propuesta de Chulla Romero y Flores Los Angurimas Los Angurimas a la costa yo hice por ejemplo Siete Lunas Siete Serpientes también de Demetria Aguilera Malta hicieron una animadura también con Carl West algo del violín alguna no me acuerdo exactamente que fue pero yo pienso que esas obras no solamente que dignificaban la literatura sino que proporcionaban una visión clara de que en el Ecuador se puede hacer estas obras que como tú dices son series internacionales por supuesto o sea yo de verdad vuelvo me muero de la pena porque ha habido un deterioro absoluto de la calidad de cosas que hemos hecho en la televisión ecuatoriana y en algún momento lo escuchaba justamente quien fue anteriormente el director del Instituto de Cine él decía ¿no? el país que tiene buena televisión tiene buen cine y creo que para nosotros hemos tenido esa ha sido una falencia hemos tenido una televisión cada vez peor cada vez peor o sea realmente no es que en vez de evolucionar hacer cosas mejores hemos involucionado hacer cada vez cosas peores es horrible totalmente es horrible a mí ahora la gente me dice en la calle ¿no? me conto ¿y por qué ella no hace televisión? ¿qué televisión? le digo yo a ver qué dígame ¿cuál televisión? o sea ya no hay televisión nacional o la poca que hay es por ejemplo aquí en el Ecuador ya en el Ecuador en Quito ya no se produce la mayor parte de cosas se producen en Guayaquil entonces sí he estado obviamente también involucrada en varias series y también qué sé yo estuve de directora de casting de una serie que se llamó El Caminante que se hizo en el 2018 me parece esa creo que fue la última mi último trabajo como más vinculado a la televisión en la que participé también en unos tres o cuatro capítulos pero hice el trabajo de dirección de casting que fue una experiencia que a mí me gustó un montón porque conozco tanto por mi mismo trabajo aquí en el Teatro Patio de Comedias conozco full como al universo de actores entonces leer guiones y pensar en actores para los distintos personajes fue un trabajo que me gustó muchísimo la serie El Caminante pero bueno igual ya se acabó no tuvo tampoco mayor repercusión entonces sí es una pena lo que ha pasado con la televisión actualmente aquí en el Ecuador ahora estoy más bien bastante vinculada a Tuché Films y al trabajo justamente de los Esquers de Enchufe TV que he hecho bastantes y recientemente hicimos en la pandemia hicimos una película también que se llama Misfit que está próxima Misfit que está próxima también a estrenarse es un guión como para mi punto de vista como bastante sencillo más bien muy juvenil y me muero de ganas obviamente de hacer cosas en cine como que sean más contundentes más fuertes yo creo que tal vez mi experiencia más bonita y más profunda y en el cine para mí en el que más aprendí más cosas me llevo y le siento así como muy propia es El Prometeo Deportado creo que para mí esa película de Fernando Mieles es como es mi ese fue premio Augusto San Miguel 2007 por gusto yo de tener el mismo premio el mismo año ajá es verdad documental y es es hermoso saber que las películas ecuatorianas te proporcionan precisamente ese ese lenguaje digamos muy auténtico nuestro pero a propósito de lenguaje y de autenticidad tú también eres una mujer de convicciones y y has participado también de una manera pienso yo personal particular con procesos de conciencia femenina de de adaptabilidad a veces a este a esta también enseñanza que nosotros como como hombres con esto de las nuevas masculinidades estamos tratando de entender mejor cuál es nuestra relación a veces con 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 las mujeres pues no y yo creo que ha habido un empoderamiento desde hace aproximadamente unos siete ocho años de las mujeres de una manera bastante intensa había un programa que a mí me llegó y donde habían varias mujeres creo que era Coavisa o Teleamazon no recuerdo donde estaban siete o ocho mujeres donde tocaban temas de hombres y de mujeres y era chévere cómo resultó para ti esa experiencia de poder compartir tu ideología pensamientos principios posición ideológica política que se yo fue bien interesante yo creo que ha sido uno de los proyectos que también a mí sí me ayudó y me marcó mucho en la vida que fue este proyecto Así Somos realizado en Coavisa éramos Así Somos se llamaba éramos como diez mujeres que estábamos en esta mesa de la polémica en la que se ponían sobre el tapete montones de temas que no se habían tocado para mí efectivamente como mujer como persona como elenco de mujeres justamente junto a Elena y junto a Marta el tocar estos temas femeninos el tocar de alguna manera trabajar ese empoderamiento hablando desde nosotras mismas efectivamente fue fuerte antes de Así Somos hicimos los mismos monólogos de la vagina hicimos una obra de Rosario Castellanos que se llama El Eterno Femenino siempre jugando con el humor y la sátira sobre estos roles de alguna manera impuestos a las mujeres y cuando entré en el espacio de Así Somos fue para mí una experiencia súper grata éramos diez mujeres como decía pero éramos como cinco o seis de nosotras que éramos como la base de alguna manera entre las que estaba la abogada Silvia Buendía súper feminista GLBTI estaba la Pamela Cortés la Dayana Pasley que ahora también es asambleísta estaba la la Patti Loor y yo de alguna manera nosotros cinco éramos la base y luego se iban juntando también otras 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 compañeras en esta mesa de la polémica entonces poner sobre el tapete temas como el aborto poner sobre el tapete temas justamente como la violencia de género sobre poner sobre el tapete todo este tema de alguna manera de esta violencia también patriarcal patrimonial todas todas estas todas estas estos temas para nosotros fueron súper importantes y y también hablar de todas estas cosas que hace un rato me refería o sea yo creo que si este país tiene una enfermedad es la enfermedad del clasismo y la enfermedad del racismo que además es de ida y vuelta o sea no es que solamente es de arriba abajo de abajo arriba de izquierda a derecha derecha a izquierda o sea es de todo lado que te longuean de todo lado no es que hay un culpable de eso todos de alguna manera estamos si no si no eres consciente caes en ese tipo de cosas así es entonces fue para mí una experiencia súper chévere poder hablar de todas estas cuestiones sin estar detrás de una máscara sino hablar de manera genuina desde mí misma desde mis sensaciones desde mis puntos de vista desde el humor también porque de alguna manera también mi presencia ahí tenía que ver con un poquito meter ahí cierta caña con el humor porque yo creo que el humor tiene esa posibilidad maravillosa de igualar el humor es democrático sí es democrático el humor te permite ser horizontal y verte a los ojos ¿no? es de las pocas cosas que se permite verte a los ojos lo que pasa es que la cultura es un invento cultural y perdón la democracia es un invento cultural y entonces de una u otra manera estamos vinculados yo te quiero agradecer Juanita por esta entrevista pero antes de ello me gustaría que hablemos un poco de la venadita hace poco falleció Susana Pautazo yo estuve en una función en la que ella estaba presente y tengo unas fotos algún momento te las paso por favor y realmente cuando ves una obra como esa no solamente que te conmueves por la realidad de una mujer específica sino también por las connotaciones sociales a las cuales te abocas y ese sentido de pertenencia a la naturaleza tan especial y que fue recogido con mucha sensibilidad por Susana ¿cómo fue la experiencia de la venadita para ti? no entrañable para mí absolutamente entrañable y una inmensa gratitud por eso aquí le tengo también a mi Susana como le tengo al Paul y a la Marta que están más allá que no se les ve a ver fue un legado primero eso fue muy bello como la Susana fue ella quien el año 2000 escribió la obra la puso en escena y ella misma la actuaba ¿no es cierto? y después por el fallecimiento de su hijo ella regresó a Argentina un tiempo pero volvió al Ecuador porque esta siempre fue su patria esta siempre fue su casa entonces cuando volvió al Ecuador y me acuerdo que le insistí le dije Susana ponga en escena esa obra pon la venadita en escena lo mismo hacía la Satya Durán la hija de nuestro querido amigo Claudio Durán le insistía y le decía Susana esa obra es imprescindible a mi me cambió la vida la Satya contaba que ella vio una función de la venadita y que se iba a ir a Argentina a estudiar veterinaria y terminó cambiando a irse a estudiar teatro se fue a estudiar teatro actuación y dirección teatral en Buenos Aires entonces le insistíamos Satya y yo y finalmente un día la Susana nos juntó y nos dijo a ver ya si ustedes insisten yo les propongo hagámoslo y ahí me trajo un bastón que uso en la obra que es una raíz de mangle y un rebocito que ella había usado y me entregó pues me pasó el bastón me dijo yo si tú quieres que esta obra esté en escena te la paso aquí está te entrego este legado y le invitó a Satya para que sea la productora de la obra y ahí pues trabajamos las tres juntas que fue también una experiencia bellicisísima todo el proceso del montaje de la venadita y luego todo el proceso de llevar en adelante sacar ese personaje para mí un desafío más súper fuerte porque yo siempre le admiré profundamente a la Susana como actriz yo decía ya me fregué voy a hacer la obra icónica de la Susana me voy a atrever a hacer yo o sea tenía ese resquemor de decir yo me acuerdo que cuando me entró ese resquemor dije ya Juana ya nada o sea no como la Susana o sea no vas a poder equiparar a la Susana y no pienses en eso haz haz nomás la obra con gusto y con amor no pienses en que pero la Susana me dejó la vara alta muy alta porque ella era una tremenda actriz pero también fue chévere como ella me permitió que yo también haga mi propuesta y me apropie del personaje en el buen sentido y pueda y pueda hacer esta esta como una adaptación interpretar este personaje también desde desde mí y desde esa vivencia también fuerte para mí de haberme criado en el campo de haber tenido muy cerca a toda la población campesina indígena en mis 12 primeros años de infancia claro que eso que eso para mí fue contundente entonces yo una mamá como la venadita claro que conocí mientras me crié en el campo o sea la mamá Melchora estaba ahí la mamá Nicolás estaban ahí eran mamás que yo conocí y que y que compartí desde niña y luego y luego eso también me marcó a mí muy profundamente para hacer otra propuesta que no sé si la llegaste a ver que no actúe yo pero que la dirigí que fue Papacuna que es una obra no la hemos llevado a Inbabura a ver sí sí ha estado en Inbabura pero pero a Ibarra habría que llevarla esa obra porque es una obra muy muy bella ¿hay algún registro en YouTube de la venadita? de la venadita de la venadita creo no estoy muy segura bueno la tenemos en Teatro Contigo que se puede ver ahí y de ahí yo de pronto te puedo pasar algún enlace para ver para que veas como fragmentos de la obra ¿qué más hay? y entonces esa venadita a mí me marcó también mucho en ese sentido de algo que yo sí quiero continuar haciendo que es indagar más profundamente y cada vez más sobre esta cosmovisión andina sobre este mundo andino tan importante para nosotros para nuestra idiosincrasia para lo que somos para estos mestizos que somos seamos urbanos o rurales o lo que sea pero está esa cosmovisión del mundo andino está en nosotros está en nuestro ADN entonces entrar en esos universos para mí ha sido muy bello y pude continuar haciendo ese trabajo en Papacuna como directora de la obra que es una obra del colectivo Llama en la que a partir de una investigación sobre la diversidad de la papa nativa en el Ecuador hacemos una obra de teatro que tiene este título Papacuna que es un homenaje a la papa y a la papa y a todo lo que está alrededor del universo de la papa el mundo del campesino obviamente y la agricultura todo el mundo mítico alrededor del universo de la papa porque pronto conocemos mucho sobre el mundo mítico del maíz y de la papa tal vez no ¿no es cierto? y como si es el producto andino ¿no? los pastusos deben estar y la papa es poderosa pues ahí está Richard Carapaz un ejemplo de la buena papa exactamente exactamente es nuestra esencia es como se dice en la obra y como decía en un texto justamente es el tesoro escondido y ahí tú tú entiendes por qué de pronto el maíz tuvo tanta visión y tanto protagonismo pero la papa también la manejaron con ese criterio de calladito que no sepan que esas plantitas que los españoles ni se enteren que esas plantitas que debajo de esas florcitas moraditas blanquitas hay papa hay comida imagínate lo que fue luego la papa para la historia del mundo para la morir para la guerra para los platos europeos para el ñoqui para el para el cartofen alemán para todo ¿no? para las papas fritas francesas y yo qué sé para tanta cosa bueno esto es importantísimo lo que acabas de decir porque por ejemplo tú estuviste también estuve yo en en mira viendo las voladoras las voladoras las voladoras sí es también una obra tan bueno tan particularmente tradicional de de imbabura y que después es un poco como que se ha ido ya universalizando porque conozco hasta hay una obra literaria que está con con mucha bueno es un best seller en España y en Estados Unidos de Mónico Heda que se llama las voladoras ¿no? pero y que basamento precisamente en esa onda ¿qué tal con las voladoras? lindísimo esa experiencia también fue súper 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 linda esta propuesta como directora y dramaturga de la Yolanda Navas del grupo Títere fue compartir la escena con la Susana Nicolalde con el Pepito Alviar con los Bocapelo tener el lujo de tener una banda sonora en vivo con los Bocapelo o sea eso ya era pero ya un lujo total una belleza con el Pato Estrella con el Pancho Arias realmente yo creo que fue una obra muy 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 potente lastimosamente se complica su difusión porque es una obra en la que somos un elenco grande ¿no? y diversa bastante gente entonces entonces con coordinar las temporadas coordinar los ensayos coordinar las la difusión de la obra siempre se volvió un poco complejo pero pero una o sea una gozadera las funciones de las voladoras que hemos hecho gracias por recordarme porque de verdad es eso lo que a mí me interesa mucho este teatro que de alguna manera refleja quién es qué es este país quiénes somos entonces las marujas la marujita hace eso de alguna forma ¿no es cierto? y efectivamente por eso está tan presente tal vez aquí en el Ecuador o una obra como el Tetragrama o el secreto de la Azucena de Luis Miguel o justamente esta propuesta ¿no? de la venadita las voladoras papacuna ese camino es un camino que yo quiero seguir recorriendo ese es un camino que quiero seguir recorriendo ahora justamente estamos trabajando en un proyecto muy interesante que también fue ganador de fondos concursables de Lipsy no como patio de comedia sino como colectivo llama ahí más bien participo ahora no como directora sino como actriz este proyecto se llama de cómo murió el teatro es un proyecto que se va a estrenar en febrero del próximo año en el que vamos a compartir toda esta experiencia con el Carlos Michelena con las actrices justamente del colectivo llama tres actrices del colectivo llama Natalia Ortiz Iliari Derx Carlina Derx vamos a compartir el espacio también con con el Daniel Moreno como representante también del teatro drag y vamos a compartir también con los clandestinos que es este grupo de clandestinos maravilloso y se está haciendo una reflexión bien interesante alrededor del mundo del ritual funerario andino de los ritos funerarios andinos que hay maravillas pero en el contexto de lo que nos pasó en la pandemia de que el teatro se murió si se murió si se murió más allá de que hayamos hecho por sumo no sumo lo que sea pero el teatro se murió se murió por un año y medio y qué quiere decir eso en nuestras existencias entonces estamos ya en esa exploración y va a ser algo bien potente que lo vamos a estrenar el próximo año con el colectivo llama también este año estoy trabajando y entre este año y el próximo dos proyectos que tienen también que ver con el tema de violencia de género con unas producciones narrativas de la Universidad Politécnica Salesiana que estamos trabajando en base a narraciones verdaderas de mujeres que vamos a trabajar unas teatralidades con eso y hay la posibilidad que también estamos ahora alimentando también en coproducción con Hazlo Accesible de España pero realizado aquí en el Ecuador de trabajar una obra de teatro también con contenidos de violencia de género a mujeres con discapacidad en las que actuarán esa será una propuesta de teatro inclusivo en las que actuarán personas mujeres con discapacidad me parece espectacular en eso estamos así navegando alta vibración para ti Juanita maravillosos proyectos maravillosos proyectos que nos unen y que por supuesto nosotros estamos aquí para servirte a las órdenes en la promoción te quiero agradecer por este tiempo y bueno desearte lo mejor y pluralidad de éxitos estimada amiga gracias querido Jorge Luis y de verdad gracias vos sabes que para mí Ibarra es así también una ciudad tan amada todo ese recuerdo de juvenil con vos con la Elena Larrea con todo este colectivo maravilloso a mí me marcó también la vida ¿no? entonces yo soy súper grata con ustedes yo recuerdo que paseabas conmigo en una moto cuando estabas embarazada sí seguro que sí seguro que sí hacíamos diablura y media horrores nos has hecho hacer vos Jorge Luis Narváez no te hagas un abrazo enorme hemos pasado bomba qué lindo hasta una próxima ocasión te quiero mucho cuídate mucho yo también Inbauto El Norte de Chevrolet El Norte de Chevrolet